La inflamación es un proceso vital en el cual el cuerpo humano se defiende de toxinas, lesiones, infecciones. ¿Cuál es el problema? Cuando este proceso se vuelve crónico. Y en este video te voy a hablar sobre este tipo de inflamación y cómo puedes tratarla. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay tanta inflamación? Cuando algo daña las células, el cuerpo libera sustancias químicas que desencadenan una respuesta del sistema inmunológico. Y con este tipo de respuestas se liberan una mayor cantidad de células, proteínas e incluso hay un mayor flujo sanguíneo hacia la zona dañada. Todo esto conforme el proceso inflamatorio y es completamente normal. Es por eso que si te ha picado una araña o te has lesionado jugando fulbito, verás que se te habrá hinchado y enrojecido la parte afectada. Pero hay importantes diferencias entre una inflamación aguda y una inflamación crónica que puede durar semanas y hasta años. ¿Qué ocurre en la inflamación crónica que la hace tan peligrosa? Lo que ocurre acá es que esta respuesta del sistema inmunológico se queda sobreactivada y persiste durante más tiempo. Dejando al cuerpo en un estado de alerta constante que con el tiempo puede tener un impacto negativo en los tejidos y en los órganos. A diferencia de la inflamación aguda que es desorbitante, es un show de fuegos artificiales, la inflamación crónica puede pasar desapercibida, teniendo síntomas más sutiles que haga que tú puedas pasarlo por alto. Estos síntomas de la inflamación crónica pueden ir desde la fatiga, dolor corporal, alergias, insomnio o hipersomnio, depresión o ansiedad, complicaciones gastrointestinales como la diarrea o el estreñimiento, cambios en el peso e infecciones persistentes. Y estos síntomas pueden ir de leve a graves y durar por varios meses y años. Y te debes de preguntar ¿qué causa una inflamación crónica? Muchas causas de una inflamación aguda maltratada pueden terminar en una inflamación crónica, pero también una lesión o una infección puede desatar un trastorno autoinmune que hace que el sistema inmunológico ataque al tejido sano por error y por un tiempo sostenido. La exposición a largo plazo a irritantes como productos químicos industriales o el aire contaminado también son causantes de inflamación crónica. Y no solo eso, se ha demostrado que el fumar, la obesidad, la mala alimentación, el síndrome metabólico, el alcohol y el estrés crónico también son factores que influyen en el desarrollo de inflamación crónica. ¿Cómo afecta la inflamación crónica en el cuerpo? Eventualmente esta respuesta inflamatoria crónica va a seguir dañando químicamente a órganos y tejidos que de otra manera han estado sanos. Esto con el tiempo genera daño en el ADN celular, tejidos y cicatrización interna y juntos todos estos se vinculan al desarrollo de varias enfermedades como por ejemplo cáncer, enfermedad al corazón, artritis reumatoide, diabetes, asma, deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores. ¿Cómo puedes saber si tienes inflamación crónica? ¿Hay alguna forma de diagnosticarla? Sí y no. La verdad es que no existen pruebas específicas para diagnosticar una inflamación crónica por sí sola. Pero ciertos análisis de sangre son un buen punto de partida, como la prueba de proteína C reactiva, que indica infecciones o inflamación del cuerpo en general, como en la inflamación de articulaciones e incluso el corazón. Y lo usual es que las personas no sepan que tienen inflamación crónica hasta que les diagnostican otra enfermedad con un nombre y una denominación única, pero que puede partir de un inicio crónico. ¿Cómo puedo tratar la inflamación crónica? Vayamos a la medicina convencional. Tenemos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, pero también tenemos antiinflamatorios esteroideos. Alerta, el consumo prolongado de estos medicamentos puede generar bastantes problemas. En el caso de los AINES, por ejemplo, se asocia la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, a afecciones como enfermedad úlcera péptica o enfermedad renal. Y los córticoesteroides, como la dexametasona, por ejemplo, usado por un tiempo prolongado, anula tu eje hipofisiario, trayendo una serie de problemas complejos. Existen suplementos que te pueden ayudar a modular una inflamación crónica para reducirla y evitar que te mate. Existen varios estudios que señalan cómo el uso de vitamina C intravenosa ayuda a modular la respuesta inflamatoria crónica y así disminuir el daño sostenido que se produce en tejidos y células sanas. En varios otros estudios también se ha relacionado que el aceite de pescado, el ácido lipoico y la curcumina pueden ayudar a reducir la inflamación. De hecho, se ha encontrado también cómo especias como el ajo, el jengibre y la pimienta cayena disminuyen la inflamación crónica. Y de hecho, se necesitan más estudios no para confirmar los efectos antiinflamatorios, sino para conocer las dosis correctas. Existen unos cambios en tu estilo de vida que pueden reducir la inflamación crónica responsable de varios tipos de cáncer y hasta de enfermedad Alzheimer. Se ha demostrado que perder peso, claro, si es que tu médico te lo recomienda, aumentar la actividad física y los cambios en la dieta, como una dieta de un índice glicémico bajo que no altere tanto los niveles de azúcar, ayudan a reducir la inflamación. ¿Existen alimentos que te ayuden a manejar la inflamación crónica? Sí, pero lo que comes puede tanto construir como destruir cuando hablamos de inflamación. ¿Qué vas a estar tratando la inflamación crónica con suplementos y con comida? ¡Métele medicina! ¿Existen alimentos ricos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes con polifenoles, como los pescados azules, salmón, sardinas, caballa, verduras de hoja verde, como la col rizada, las espinacas, y las frutas, especialmente arándanos, cerezas y naranjas, que tienen un demostrado efecto antiinflamatorio? ¿Existen alimentos que se deban de evitar para el desarrollo de la inflamación crónica responsable de enfermedad cardíaca e incluso cáncer? Sí, alimentos fritos, por ejemplo, carbohidratos refinados como el pan blanco, las papas fritas, carne procesada como los hot dogs o el chorizo, están demostradas y escritos en piedra que aumentan la inflamación crónica. Personalmente te recomiendo que busques eliminarlos por completo de tu vida, pero si no es el caso, la moderación vale oro. El manejo del estrés, el deporte, las conexiones interpersonales, todito esto va a influenciar en que la inflamación crónica se pueda mantener controlada.